Al menos siete menores víctimas del incendio en el hogar seguro Virgen de la Asunción han sido ya trasladadas a los Estados Unidos. La Procuraduría General de la Nación informó que cuatro de las niñas fueron trasladadas la noche del sábado a hospitales especializados en Texas y Boston, mientras que otras tres lo fueron la noche del domingo. Tres de estas pequeñas han sido intervenidas quirúrgicamente y de acuerdo con el último informe permanecen estables. El traslado de estas supervivientes fue posible gracias al apoyo de la organización internacional RINERS y también de un grupo de empresarios que patrocinó el alquiler de los aviones en el que se les transportó. De acuerdo con el Ministerio de Salud, cinco de los pacientes trasladados a Estados Unidos provenían del Hospital San Juan de Dios y dos del Hospital Roosevelt. Aún permanecen en estos dos hospitales cuatro pacientes también en condición estable, además de dos en estado crítico. Gracias por ver el video.